La transformada de Laplace es una herramienta que sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales que tengan condiciones iniciales y que además en asignaturas posteriores va a tener muchas aplicaciones. Entonces es una herramienta importante. Antes de hablar de la transformada de Laplace vamos a recordar algunas transformaciones lineales que hemos visto en cursos anteriores. Si tenemos esta función f de x igual a x, x al cuadrado y la derivamos, la transformamos en una nueva función que en este caso sería 2x. Si la integramos entonces esta función se transforma en una familia de funciones donde c es constante y toma valores en los números reales. Si además de integrarla la evaluamos en el intervalo cerrado de 0 a 1 donde la función es continua, entonces transformamos la función en un número real, que en este caso sería un tercio. Las funciones de dos variables tienen más opciones de transformación. Si la derivo parcialmente respecto a y, esta función de dos variables se transforma en una nueva función con dos variables y no es la misma función si la derivada hubiera sido con respecto a x. Si la integramos parcialmente con respecto a x, esta función de dos variables se transforma en una familia de funciones de dos variables y y además ahora la constante depende de y porque integramos respecto a x. Podemos integrar parcialmente y además evaluar en esa variable de integración. Entonces si ahora esta función de dos variables la integro solo respecto a y y evalúo y de 0 a 1, entonces la función de dos variables se transforma en una función de una sola variable se transforma en una función de una sola variable, que sería x. x. O también puedo tener que esta función de dos variables le aplico una integral doble sobre la región rectangular R, considerando x de 0 a 1 y y también de 0 a 1, entonces transformo esta función de dos variables en un número real, que en este caso sería un noveno. Estas transformaciones que les hemos hecho a las funciones de una variable de dos variables o de tres variables tienen la propiedad de linealidad. Esa propiedad consiste en que esa transformación se distribuye en suma y además saca constantes. Entonces recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, no importa si es derivada total o parcial, y que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y también no importa si la derivada es total o es parcial. Con las integrales ocurre lo mismo, la integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. No importa si la integral es sencilla, es doble, es triple o está definida o no. Todas son lineales esas transformaciones que se le han hecho a las funciones de una, de dos o de tres variables. La transformada de Laplace es una transformación integral, es decir, voy a utilizar una integral para transformar una función. Vamos a iniciar con una función f de t. Le vamos a aplicar una integral impropia donde vamos a meter esa función de t y además la vamos a multiplicar por una función de dos variables, s y t, y la vamos a integrar sólo respecto a t. Y entonces la vamos a transformar en una función de s. Entonces la transformada de Laplace lo que va a hacer es transformar una función de t en una función de s y vamos a usar una integral impropia para hacer esa transformación. la transformada de Laplace para esta función f de t por definición va a ser la integral de 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t integrando respecto a t. Como necesito la integral de 0 a infinito, por eso nuestra función tiene que estar definida para t mayores iguales a 0. Estamos considerando que está definida para el intervalo de 0 hacia infinito. Si esta integral, que es impropia porque tiene infinito en el límite superior, es convergente, entonces puedo hallar la transformada de Laplace para la función. Pero si es divergente, entonces no voy a poder encontrar la transformada de Laplace para esta función. Quiero calcular la transformada de Laplace para la función constante 3. Por definición se pone la integral de 0 a infinito de e a la menos st por 3 integrando respecto a t. Entonces una integral impropia donde en el límite superior está infinito, recuerden que se tiene que meter otra variable, que en este caso es x, en ese límite superior para que se puede evaluar y después encontrar un límite. Y entonces primero hay que integrar, después hay que evaluar y al final se revisa el límite. Para la integral usamos cambio de variable, tomando como u e a la menos st y como du menos c diferencial de t. Nuestra integral queda de esta forma y hay que evaluarla de 0 hasta x. Primero en x y se resta la evaluación en 0. Recuerden que integramos respecto a t, entonces donde está t es donde ponemos x y luego donde ponemos el 0. Y ahora lo que sigue es sacar el límite, pero menos 3 sobre s es constante, lo que hay que analizar es la función e a la menos sx. Recordemos que una exponencial básica que tiene exponente negativo, si vamos hacia infinito se va pegando a 0. Esta función exponencial tiene exponente negativo y la s es una constante, o sea que su gráfica es prácticamente igual que esta, por lo tanto el límite hacia infinito sería 0. Y esta es una constante porque nuestra variable para el límite es x y el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto el límite si existe sería 3 sobre s y la s tiene que ser mayor que 0 porque primero está en el denominador y no puede valer 0. Y segundo como va aquí en el exponente debe ser exponente debe ser positiva estrictamente porque si fuera negativa al multiplicarla con el menos que está fuera se volvería positiva la exponencial y entonces ya no sería decreciente, sería creciente y el límite infinito no existiría. Por eso la s debe ser positiva. Entonces transformé la función constante 3 en la función 3 sobre s. Si quiero la transformada de Laplace para la función 2t, por definición es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por 2t integrando respecto a t. Cambiamos nuestra integral impropia a un límite metiendo la variable x. Recuerden que hay que integrar, evaluar y al final el límite. La integral es por partes considerando esta u y esta diferencial de uv. Aquí derivamos y aquí integramos por cambio de variable. Nuestra integral va a tener dos términos, menos 2t e a la menos st sobre s y menos 2e a la menos st sobre s al cuadrado. Hay que evaluar ambos de 0 a x. Primero en x ambos y se resta la evaluación en 0, pero el primer término se hace 0, por eso ya no aparece. Para sacar el límite en este término, menos 2 sobre s cuadrada es constante y sólo hay que revisar la exponencial y es una exponencial básica con exponente negativo, como esta. Entonces el límite infinito se va a 0. En esta otra, menos 2 sobre s también es constante y sólo hay que revisar el producto de x por e a la menos sx. Y este producto cuando vamos hacia infinito se aplica regla del hospital y también tiende a 0. Entonces tengo dos límites que dan 0 y uno que es constante porque no tiene a x. Nuestro límite sí existe y sería 2 sobre s al cuadrado. Para que estas exponenciales sigan conservando el exponente negativo y sigan siendo decrecientes, la s tiene que ser mayor que 0. Y entonces transformé la función 2t en la función 2 sobre s al cuadrado. Ahora quiero la transformada de Laplace para e a la 4t. Por definición es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la 4t integrando respecto a t. Entonces ponemos el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 0 a x y uso las leyes de los exponentes. Puedo escribir e a la menos s menos 4t, porque si multiplico tengo menos st, que es el primer exponente, y menos 1 por menos 4t queda 4t, que es el segundo exponente. Solamente agrupé. La integral se resuelve usando cambio de variable. u debe ser menos s menos 4 por t y en el de u aparece menos s menos 4 diferencial de t. El resultado de nuestra integral es esta función y hay que evaluarla de 0 a x. Primero en x y se resta la evaluación en 0. Aquí es donde vamos a poner 0, donde está la t, nos queda e a la 0 y eso es 1. Y como es el de abajo, por eso el signo es más. El primer término tiene un exponencial con exponente negativo y ese menos 4 es constante. Es como la básica anterior. Entonces el límite tiende a 0. Y el segundo término es una constante y el límite de una constante es la misma constante. Entonces nuestro límite si existe es 1 sobre s menos 4. Y para que esta exponencial siga siendo decreciente y se pegue a 0 el límite s menos 4 debe ser mayor a 0. Es decir, s debe ser mayor que 4. Y ya transformamos e a la 4t en 1 sobre s menos 4. Si quiero la transformada para el coseno de t, por definición sería la integral de 0 a infinito de e a la menos s t por coseno de t, integrando respecto a t. Ponemos el límite infinito y ponemos de 0 a x nuestra integral, dejando la misma función. Esta integral se resuelve dos veces por partes y despejando. Es una integral cíclica. Nos va a quedar e a la menos s t por menos s coseno de t en 13 cuadrada más 1 y e a la menos s t por seno de t en 13 cuadrada más 1. Hay que evaluar ambos términos de 0 a x. Primero en x ambos términos y se resta la evaluación en 0, por eso este se va a volver más y este menos. Pero el coseno de 0 por e a la 0 nos da 1 y sólo nos queda s sobre s cuadrada más 1 y el seno de 0 se hace 0, por eso ese término ya no aparece. Y entonces hay que revisar estos tres límites para sacar el límite hacia infinito. Pero este es constante, no tiene a x, me queda la misma constante. En este caso 1 sobre s cuadrada más 1 es constante. Lo que hay que revisar es el producto de e a la menos sx por el seno de x y usando el teorema de la compresión ese límite nos da 0. Lo mismo que el límite de e a la menos sx por coseno de x, también se usa el teorema de la compresión. Recuerden que seno y coseno están acotadas entre menos 1 y 1 y al multiplicar por una cantidad positiva, las desigualdades se conservan y podemos revisar estas exponenciales que son las que tienden a 0. Y entonces como los límites dan 0 usando el teorema de la compresión, sólo me queda esta constante que es s sobre s cuadrada más 1. Entonces nuestro límite si existe es una integral convergente. Y la s tiene que ser mayor que 0 para que las exponenciales involucradas en los límites no cambien de signo y sigan siendo decrecientes. Y acabamos de transformar la función coseno de t en la función s sobre s cuadrada más 1.